Señor, yo quiero adorarte Quiero estar en tu presencia Señor Señor, quiero adorarte Quiero estar en tu presencia Señor Señor, quiero adorarte Quiero estar en tu presencia Señor Señor, quiero adorarte Quiero estar en tu presencia Señor Quiero estar entre sus brazos Y poder contemplar su hermosura Señor Sé que me amas Señor Sé que me amas Señor Lo demostraste en aquella cruz Sé que me amas Señor Sé que me amas Señor Lo demostraste en aquella cruz Señor Señor, yo quiero adorarte Quiero estar en tu presencia Señor Señor, yo quiero adorarte Quiero estar en tu presencia Señor Quiero estar entre sus brazos Y poder contemplar su hermosura Señor Sé que me amas Señor Sé que me amas Señor Lo demostraste en aquella cruz Sé que me amas Señor Sé que me amas Señor Lo demostraste en aquella cruz Sé que me amas Señor Sé que me amas Señor Lo demostraste en aquella cruz Sé que me amas Señor 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 Gracias por ver el video